Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero ya no siento nada Ni me inquieta tu mirada Como ayer Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero ya no siento nada Ni me inquietan tus palabras Como ayer Y pensar que un día te quise Como a nadie yo he querido jamás Y pensar que siempre te dije Que por nada te podría dejar Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero quiero ser sincero De verdad que no te quiero Como ayer Como ayer Y pensar que siempre te quise Como a nadie yo he querido jamás Sin pensar que un día te dije Que por nada te podría dejar Que por nada te podría dejar Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Quisiera decirte esta noche lo que siento Pero estás tan lejos esta noche, tan lejos Quisiera dibujarte con líneas de colores Y al grito de la noche hacerte realidad Quisiera tenerte esta noche, esta noche No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma, me arañas el sueño Me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí Me inunda el recuerdo, tu voz ahora siento Y solo deseo pedir verte aquí esta noche Quisiera que volvieras esta noche Con el viento y vieras con tus ojos esta noche Lo que siento quisiera dibujarte con líneas de colores Y al grito de la noche hacerte realidad Quisiera tenerte esta noche, esta noche No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma, me arañas el sueño Me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí Me inunda el recuerdo, tu voz aún la siento Y solo deseo pedir verte aquí esta noche No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma, me arañas el sueño Me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí Cierro mis ojos Para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos Para escuchar tu voz diciendo amor Para que digas Hoy de verdad lo mucho que me quieres Para que creas Para que pienses que ni te escucho yo Cierro mis ojos Para que tú me quieras libremente Para que tú me mires si no tiembles Y puedas darme tu amor tal como es Cierro mis ojos Para que beses Para que beses mis manos y mi frente Para que corran tus dedos por mi piel Yo no te veré Yo no te veré Puedes hacer lo que quieras conmigo No te miraré No te miraré No te miraré No te miraré Hasta que tú Me olvidas amor Cierro mis ojos Cierro mis ojos Para que tú tu voz diciendo, amor, para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres, para que creas, para que pienses que ni te escucho yo. Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente, para que tú me dices si no tiembles y puedas darme tu amor tal como es. Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente, para que corran tus dedos por mi piel. Yo no te veré, yo no te veré, puedes hacer lo que quieras contigo. No te miraré, no te miraré, hasta que tú me lo pidas, amor. El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió, Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surrón, ropa-pon-pon, ropa-pon-pon. Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies, algún presente que te agrade, Señor. En tu honor frente al portal tocaré, Mas tú ya sabes que soy pobre también, Y no poseo más que un viejo tambor, ropa-pon-pon, ropa-pon-pon-pon. En tu honor frente al portal tocaré, con mi tambor. El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor, Nada mejor hay que te pueda ofrecer, Su ronco acento es un canto de amor, ropa-pon-pon, ropa-pon-pon. Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió. Música Música Gracias por ver el video. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará. Como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate, nadie te amará. Nadie te amará, nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto yo, te amo tanto yo. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará. Que como yo te amo, que como yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto yo, te amo tanto yo. Yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo como el niño a su fuerte de los mares, yo te amo como el hombre a su recoll잔ito, yo te amo en el tiempo, yo te amo en el peligro y en el tanto, yo te amo como el hombre a su gracia y en el tiempo, yo te amo como el hombre a suerte del viento, yo te amo. Yo soy aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí, para quererte, estoy aquí, aquí, para adorarte, yo estoy aquí, aquí, para decirte que como yo nadie te ama. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí, para quererte, estoy aquí, aquí, para adorarte, Yo estoy aquí, aquí, para decirte amor, 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 amor. Yo no he vuelto a encontrarla jamás Desde aquel día De su vida no sé qué será Desde aquel día Es posible que tenga otro amor Una nueva ilusión O quizás llorará O quizás llorará O quizás llorará Desde aquel día Sus palabras de amor dónde irán Desde aquel día Y de noche con quién soñará Desde aquel día Es posible que esté como yo Recordando mi amor Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Desde aquel día Ninguno de los dos Nos hacemos nada Por volver Y no nos vemos Y no nos vemos Desde aquel día Ninguno de los dos Recordaremos el ayer Y nos queremos Y nos queremos Y nos queremos Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día Y nos queremos Y nos queremos Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día Es verdad Que hace tiempo Que te tengo En el olvido Que ni rezo Ni me acuerdo De llevarte Rosas rojas Al altar Es verdad Que tu nombre Que tu nombre No lo digo De este niño Pero ahora Yo Yo necesito Que me ayudes Y que olvides Lo que he sido Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Que yo la quiero Y es todo Lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María Te pido Que no termine Nuestra Más Ave María Recordarás Cuántas veces Te he rezado De rodillas Mis amigos Se reían Se reían Al mirarme Se reían Se reían Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Ave María Tú sabes Que yo Yo la quiero Y es todo Lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Ave María Te pido Que no termine Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Hoy para mí Es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir Lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Podré cantar Una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar Y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce Caminaré Abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré Descubriré Que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar Nuestros pasos irán A buscar otra puerta Que se abrirá Como mi corazón Cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce Será, será Esta noche ideal Ella nunca se olvida Podré reír Soñar y bailar Disfrutando la vida Olvidaré Olvidaré La tristeza Y el mal Y las penas Del mundo Y escucharé Los violines Cantar En la noche Sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche El final Se acerca allí Lo esperaré Serenamente Serenamente Ya ves Que yo he sido así Te lo diré Sinceramente Viví La inmensidad Sin conocer Jamás fronteras Jugué Sin descansar Y a mi manera Jamás Viví un amor Que para mí fuera Fuera importante Fuera importante Fuera importante Fuera importante Solo la flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé No sé si más Que otro cual le quiera Si bien Todo esto fue A mi manera Tal vez Tal vez Lloré O tal vez Reí Tal vez Gané O tal vez Perdí Ahora sé Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera Quizás También dudé Cuando yo más Me divertía Quizás Yo desprecié Aquello que yo No comprendía Hoy sé Hoy sé Que firme fui Y que afronté Ser como era Y así Logré vivir A mi manera Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera Él Quiero 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 verte Sigo Lloré Tien 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 No sé si el mundo es el de siempre Pero yo lo veo diferente Cuando tú no estás, cuando tú no estás No sé si brillan las estrellas Pero yo me encuentro entre tinieblas Cuando tú no estás, cuando tú no estás Cuando tú no estás, no tengo nada No me queda más que mi dolor Por eso envidio al mar que tiene agua Y al amanecer que tiene el sol Nada soy sin Laura Solo estoy sin su amor Nada soy sin Laura Sin Laura, sin Laura Sin Laura, sin Laura No sé si es todo como antes Pero a mí me falta como el aire Cuando tú no estás, cuando tú no estás No sé si brilla igual la luna Pero yo la noche veo oscura Cuando tú no estás, cuando tú no estás Yo te busco a ti bajo las hojas Que cayendo están cerca de mí Al otoño gris lleno de sombras Le preguntaré Le preguntaré ¿Qué fue de ti? Nada soy sin Laura Solo estoy sin su amor Nada soy sin Laura Sin Laura ¡Oh, oh, oh! Por un pasado que murió Y que llora Y que dime Como yo Por un pasado que murió Por un pasado que murió Mi trompeta Mi corazón desesperado Va llorando Recordando Mi pasado Mi trompeta Y que llorando Mi trompeta ¡Ah! 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 De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo, y no hago caso y yo me río y me pregunto, que sabe nadie, que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. De aquello que me preocupa, que no me deja dormir, que sabe nadie, de lo que mi vida busca, que sabe nadie, de lo que mi vida busca, que sabe nadie, que sabe nadie, de por qué doy siempre el alma, cuando me pongo a cantar, de por qué mis carcajadas, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo, y no hago caso y yo me río y me pregunto, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que prefiero y me pongo a cantar, que sabe nadie, que sabe nadie, sin yo mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, Que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo Que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor A veces oigo sin querer algún murmullo Y no hago caso y yo me río y me pregunto Que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero Que sabe nadie por lo que vibra de emoción mi corazón De mis placeres y mis íntimos deseos Que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta de este mundo Música Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa Será que al fin te van muy bien las cosas O tratas de ocultarme tu desdicha ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver A estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisó? Si quieres regresar Hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver A estar contigo Como estábamos ayer ¿Qué tal te vas sin mí? Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa Será que al fin te van muy bien las cosas O tratas de ocultarme tu desdicha ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver A estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío Salías del templo un día chorona Cuando al pasar yo te vi Cuando al pasar yo te vi Hermoso guibir Llevaba chorona Que la virgen te creí Hermoso guibir Llevaba chorona Llevaba chorona Que la virgen te creí Ay, 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 ay De mi chorona, chorona, chorona De un campo lirio Ay, de mi chorona, chorona De un campo lirio El que no sabe chorona El que no sabe de amor El chorona no sabe Lo que es martirio El que no sabe de amor El chorona no sabe Lo que es martirio No sé lo que es martirio No sé lo que tienen las flores Chorona las flores De un campo santo No sé lo que tienen las flores Chorona las flores De un campo santo Que cuando las mueve el viento Chorona parece Que están llorando Que cuando las mueve el viento Chorona parece Que están llorando Ay, de mi chorona, chorona Llévame al río Ay, de mi chorona Chorona, chorona Llorona, chorona Llévame al río Tápame con tus rebosos Chorona, porque Me muerde frío Tápame con tus rebosos Chorona, porque Me muerde frío Dos besos llevo en el alma Chorona, que no se apartan de mí Dos besos llevo en mi alma Dos besos llevo en mi alma Chorona, que no se apartan de mí El último de mi madre Chorona, y el primero que te di El último de mi madre Chorona, y el primero que te di Ay, 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 ay Más dicha que dolor Hay en el mundo Más flores en la tierra Que rotas en el mar Hay mucho más azul Que nubes negras Y es mucha más la luz Que la oscuridad Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Son muchos, muchos más Los que perdonan Que aquellos que pretenden A todo condenar La gente quiere paz Y se enamora Y adora lo que es bello Nada más Y digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Hay mucho, mucho más Amor que odio Más besos y caricias Que mala voluntad Los hombres Los hombres tienen fe En la otra vida Y luchan por el bien No por el mal Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Si confundes Tu cuerpo con tu arma Es que estás enamorado, es que estás enamorado Si recuerdas los versos de tu infancia Es que estás enamorado, es que estás enamorado Si percibes el llanto más callado Si percibes el roce de unas manos Es que estás enamorado, enamorado Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es confundir la noche con los días Estar enamorado es caminar con alas por el mundo Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca Estar enamorado es respirar el aire más profundo Estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo Si confundes tu cuerpo con tu alma Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si recuerdas los versos de tu infancia Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si percibes el llanto más callado Si percibes el roce de unas manos Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es confundir la noche con los días Estar enamorado es caminar con alas por el mundo Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza Estar enamorado es estar enamorado Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca Estar enamorado es respirar el aire más profundo Estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es estar enamorado Estar enamorado es confundir la noche con los días Estar enamorado es caminar con alas por el mundo Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas Los amantes se van, riendo se van porque no los entienden Y se van del lugar de aquella ciudad donde vivieron siempre Los amantes se van, contentos se van a un rincón de la tierra Da lo mismo el lugar, que importa el lugar mientras vivan tan cerca Los amantes se marchan porque nadie perdona Que se quieren así, se adoran así como ellos se adoran Cada día comienzan un nuevo vidrio Cada día terminan un gran amor Juntos van porque quieren mañana y tarde No hay cadenas que obliguen a los amantes Los amantes se van contentos Cada día comienzan un nuevo vidrio Cada día comienzan un nuevo vidrio Cada día terminan un gran amor Muy juntos van porque quieren mañana y tarde No hay cadenas que obliguen a los amantes Los amantes se van, contentos se van a un rincón de la tierra Da lo mismo el lugar, que importa el lugar mientras vivan tan cerca Los amantes no juran, un amor para siempre Que el amor es amor y no obligación como piensa la gente Cada día comienza en un nuevo inicio Cada día termina en un gran amor Muy juntos van porque quieren mañana y tarde No hay cadenas que obliguen a los amantes Cada día comienza en un nuevo inicio Cada día comienza en un gran amor Muy juntos van porque quieren mañana y tarde No hay cadenas que obliguen a los amantes Solo les une el amor No hay cadenas que obliguen a los amantes 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 Sin ella, que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza, sin ella, sin ella. Haz amigo el favor, de llevarme muy lejos de aquí, donde ella conmigo no estuvo, donde nada recuerda algo suyo. Haz amigo el favor, acompáñame a caminar, por lugares lejanos y nuevos, donde nada me invita al recuerdo. Sin ella, que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar, como ella olvida, que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso. Sin ella, que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza. Sin ella, sin ella, que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar, como ella olvida, que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso. Sin ella, sin ella, sin ella, que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza. Sin ella, sin ella, sin ella, que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que yo podría morir, que yo podría morir, que yo podría morir, que yo podría morir. Sin ella, ella ya me olvidó, ella ya me olvidó, y yo la recuerdo ahora. Era, como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida un beso Y junto al mar la fiebre, que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos, que nos robó la calma Ella, ella ya me olvidó, ella, yo, yo no puedo olvidarla No, que no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminadas, junto a la costanera Y al chico que miraba Ella, ella ya me olvidó, ella, yo, yo no puedo olvidarla Que no, que no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo la recuerdo ahora Como no recordarla Si en cada primavera Me llega con la brisa, que la lleva a la arena Y así, ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla No, yo no puedo olvidarla No, yo no puedo olvidarla No, que no puedo olvidarla Yo sigo siendo aquel A pesar de las dudas Y mi eterna locura Yo sigo siendo aquel Eterno caminante Que vive en cualquier parte Y muere cada noche un poco Que vuelve a equivocarse Y vuelve a levantarse Y que ama con la fuerza de un loco Yo sigo siendo aquel Que cuando muere el sol Está durmiendo ella Yo sigo siendo aquel A pesar del silencio Del aplauso y el beso Yo sigo siendo aquel Eterno solitario Detrás de un escenario Impropiedad un poco De todos Que vuelve a equivocarse Y vuelve a levantarse Y que ama con la fuerza De un loco De un loco Yo sigo siendo aquel Que cuando muere el sol La hacha de menos Yo sigo siendo aquel Yo sigo siendo aquel Que va dejando el alma Entre sus besos Yo sigo siendo aquel Que mira cada noche A las estrellas Y siempre les pregunto Igual que tantas veces Si está durmiendo ella Yo sigo siendo aquel Yo sigo siendo aquel Que cuando muere el sol La hacha de menos Yo sigo siendo aquel Que va dejando el alma Entre sus besos Yo sigo siendo aquel Que mira cada noche A las estrellas Y siempre les pregunto Igual que tantas veces Si está durmiendo ella Sigo siendo aquel Yo sigo siendo aquel Yo sigo siendo aquel Yo sigo siendo aquel que has vuelto a aparecer, y quieres verme. Estás arrepentida, que has cambiado de vida, que por pensar en mí, casi duermes. Pero ya no te creo, ese mismo bolero, lo escuché tantas veces. Y cuando dije sí, después me arrepentí, y lo pagué con creces. Toco madera, y no vuelvo junto a ti por más que quieras, porque el quererte, te juro que me ha dado mala suerte. Toco madera, no quiero tu cariño, aunque me muera. Y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte. No insistas, no me engañes, el zorro pierde el pelo, nunca las mañas. Ni digas que has cambiado, que te has encaminado, porque lo sé muy bien, son artimañas. Pero ya no te creo, ese mismo bolero, lo escuché tantas veces. Y cuando dije sí, después me arrepentí, y lo pagué con creces. Toco madera, y no vuelvo junto a ti por más que quieras. Toco madera, porque el quererte, te juro que me ha dado mala suerte. Toco madera, y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte. Toco madera, y no vuelvo junto a ti por más que quieras. Toco madera, y no vuelvo junto a ti por más que quieras. Si tú sigues como ayer, no vuelvas. Si lo mismo vas a hacer, no vuelvas. Si no puedes ya cambiar, de manera de pensar. Si tú sigues como ayer, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas. Puedo, puedo, puedo pasar sin tu amor noche y día. Puedo, puedo, puedo seguir por la vida sin ti. Quiero, 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 quiero vivir libremente en mi vida, antes, antes, antes que estar a tu lado y sufrir. Si no vas a perdonar, no vuelvas, si me tratas de engañar, no vuelvas. No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas. Puedo, 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 puedo pasar sin tu amor noche y día. Puedo, puedo, puedo seguir por la vida sin ti. Puedo, quiero, quiero, quiero vivir libremente en mi vida, antes, antes, antes que estar a tu lado y sufrir. Si me vas a molestar, no vuelvas. Si me vas a criticar, no vuelvas. Si no vas a consentir que yo mande sobre ti. Si me vas a molestar, no vuelvas, no vuelvas. No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Siempre en la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre melumbras, que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar, por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren, ni que mi nombre censuren, por totica la ciudad Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado, no se puede controlar Si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, vivo mi vida Escándalo, soy como soy Escándalo, no hay quien me pare Escándalo, por lo que voy No me interesa que te tome por sorpresa O no me alegres, siempre soy yo Si tengo ganas, saco lo que me da la gana Yo soy el que decide, sí o no Si pienso mal, no me entiendo preocupado De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, no me interesa Escándalo, escándalo, escándalo ¿Qué más me da? Escándalo, escándalo Y nada me importa Escándalo, escándalo Escándalo, 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 escándalo Escándalo, 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 escándalo No me mires así Que me molesta No me mires así Que soy el mismo Un poco más mayor quizás Un poco más cansado, sí Y mis ojos no brillan Como cuando era un niño Y es más ancha mi frente Y mi pelo más claro Y mi voz como siempre Solo sabe cantar Prefiero ser así A ser lo que eres tú Un cuerpo que no tiene corazón Un alma con el frío del cristal Un paso por el tiempo sin dejar Ninguna huella Prefiero ser así A ser lo que eres tú Prefiero ser un loco soñador Amante de la vida en libertad Prefiero ser de fuego y de pasión A ser de hielo No me mires así Que me molesta No te burles de mí Que soy el mismo Menos terza la piel quizás Unos años de más Unos años de más tal vez Pero tengo ilusiones Como cuando era un niño Y me doy por entero Cuando encuentro cariño Y me olvido del tiempo Cuando empiezo a cantar Prefiero ser así A ser lo que eres tú Un cuerpo que no tiene corazón Un alma con el frío del cristal Un paso por el tiempo sin dejar Ninguna huella Prefiero ser así A ser lo que eres tú Prefiero ser un loco soñador Amante de la vida en libertad Prefiero ser de fuego y de pasión A ser espejo Prefiero ser así A ser lo que eres tú Prefiero ser un loco soñador Amante de la vida en libertad Prefiero ser de fuego y de pasión A ser espejo Maravilloso corazón Maravilloso Yo te agradezco tu amistad Mi compañero los caminos de la vida Siempre a mi lado en esas horas de tristeza Siempre conmigo en los momentos de alegría Maravilloso corazón Maravilloso Yo te agradezco tu amistad Tu compañía Por ser mi amigo en el dolor Mi confidente en el amor Quiero decirte que sin ti No sé qué haría Maravilloso corazón Maravilloso Soy tan feliz cuando yo siento tus latidos Porque la vida tú me das Y cuando pido mucho más Tú estás conmigo porque soy tu consentido Maravilloso corazón Maravilloso No dejes nunca de soñar Yo te lo pido Ni dejes nunca de sentir Las emociones Si es de emociones Que los dos hemos vivido Maravilloso corazón Maravilloso Eres la llama Que se anida aquí en mi pecho Para que siempre exista amor Para llevarlo a donde voy Te doy las gracias Te doy las gracias Por lo bien Que tú lo has hecho Maravilloso corazón Maravilloso Maravilloso No dejes nunca de soñar Yo te lo pido Ni dejes nunca de sentir Las emociones Si es de emociones Si es de emociones Que los dos hemos vivido Maravilloso corazón Maravilloso corazón Maravilloso Maravilloso Eres la llama Que se anida aquí en mi pecho Para que siempre exista amor Para llevarlo a donde voy Te doy las gracias Te doy las gracias Por lo bien Que tú lo has hecho Maravilloso corazón Maravilloso No dejes nunca de soñar Yo te lo pido Ni dejes nunca de sentir Las emociones Si es de emociones Que los dos hemos vivido Maravilloso corazón Maravilloso Eres la llama Que se anida aquí en mi pecho Para que siempre exista amor Para llevarlo a donde voy Hablemos del amor Una vez más Hablemos de mi amor Que es toda la verdad 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 De nuestra vida Que es toda la verdad Hablemos un momento Las horas y los días Y hablemos del amor Y hablemos del amor Una vez más Hablemos Hablemos de mi amor Y de tu amor De la primera vez Que nos miramos Acércame tus manos Y unidos en la sombra Hablemos del amor Una vez más Una vez más Que nos importa Que nos importa Aquella gente Que mira la tierra Y no ve más que tierra Que nos importa Que nos importa Toda esa gente Que viene Y que va Por el mundo Sin ver La realidad Hablemos de mi amor Y de tu amor De la primera vez Que nos miramos Acércame tus manos Acércame tus manos Y unidos en la sombra Hablemos del amor Una vez más Que nos importa Que nos importa Que nos importa Aquella gente Que mira la tierra Y no ve más que tierra Que nos importa Que nos importa Que nos importa Toda esa gente Que viene Y que va Por el mundo Sin ver Que nos importa Que nos importa Que hagamos caso De nadie Y hablemos de amor De nuestro amor Nada se termina Nada se termina Todo vuelve a comenzar Mueren ilusiones Y otras nuevas Y otras nuevas Nacerán La luna de ayer noche Esta noche brillará Las olas que se alejan A las playas volverán Trarararará 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 Lararará Lararará Al ponerse el sol Se llena el cielo De estrellas Al ponerse el sol La noche empieza a nacer, se puede hundir una vida y comenzarla otra vez, al ponerse el sol comienza el amor. La noche empieza a nacer, se puede hundir una vida y comenzarla otra vez, al ponerse el sol comienza el amor. La noche empieza a nacer, se puede hundir una vida y comenzarla otra vez, al ponerse el sol comienza el amor. 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 Gracias. 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 Gracias.